Hola a todos, bienvenidos una vez más a QNoticias. Hoy en el programa vamos a mostrarte la inauguración de la feria Uñar 2011 y el premio Ignobar. Así empezamos con el programa de hoy. La feria Uñar 2011 La feria artística universitaria Uñar, presentada en la ciudad de Roma durante este año, tiene la posibilidad de exhibirse en nuestro país, en la Universidad Nacional de Avellaneda, y allí estuvimos. Bueno, Uñar es una muestra itinerante que está recorriendo diferentes lugares, no solamente de distintas universidades, sino que también estuvo en Europa, y entonces creo que el valor fundamental que tiene Uñar es poder compartir la universidad pública como un espacio donde se pueden mostrar las obras, no solamente de los estudiantes y de los docentes, sino de la comunidad local y territorial. Y eso me parece que es importante para posicionar a las universidades públicas como espacios de encuentro, como escaseos, no solamente de producción de conocimientos, sino también de intercambio de saberes. Bueno, una satisfacción, un orgullo, porque esta muestra que se hizo en Roma, con varias universidades argentinas que hoy nos acompañan, la idea era mostrarlo también en Argentina, y bueno, y entre todas las secretarías de extensión universitaria, determinaron de hacerlo acá en Avellaneda. Así que para nosotros una satisfacción recibirlo, poder mostrar esto para nuestra gente, y que sea el puntapié inicial, ¿no?, de distintos tipos de actividades que tengan que ver con la cultura, básicamente, dentro de todas nuestras universidades. Para nosotros poder avanzar en estas cuestiones de arte, que no es lo nuestro, realmente es importante, porque es lo que nos da un contacto con el pueblo de una manera distinta, y más trabajando articulado con otras universidades. Es decir, esta es la forma que entendemos, hace un ratito el rector de aquí de la UNDAP decía que trabajar en proyectos comunes, y bueno, esto lo que tenemos que ver es que la universidad deja de ser una burbuja aislada del pueblo, y estas cosas son las que permiten que podamos empezar a integrar. Es decir, si la universidad no está al servicio del pueblo, no está además atendiendo las necesidades y las demandas que tiene el pueblo, creemos que no está por un buen camino. Hoy hay un proyecto nacional, popular, inclusivo, que nos obliga a las universidades a estar en esto. Bueno, en realidad la idea fue juntarnos, empezar a trabajar juntos, y estamos en este momento organizando esta muestra, que es las mismas obras que se llevaron a Roma, por eso el nombre de UNIART. Nosotros venimos trabajando ya desde hace tres años en la red de extensión universitaria, en la red nacional, que depende del CIN, de ahí nos conocemos, y de ahí empezamos a trabajar como región, porque nosotros formamos parte de la región metropolitana. Entonces, bueno, hemos quedado ya para el año que viene en algunas actividades más, y esta era un poco como la primera, como para empezar a trabajar y a organizarnos, pero ya venimos trabajando hace bastante. La Universidad Nacional de Quilmes recibió el premio INNOVAR 2011. Dicho premio es una distinción otorgada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la recibió la Subsecretaría de Investigación y Transferencia. El premio INNOVAR es un premio que ya tiene más de 10 años, otorgando el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, y efectivamente premia a todas las actividades que tengan que ver con la promoción de la innovación, o aquellos que hacen innovaciones en sus empresas o en sus lugares de trabajo. Para la Universidad es la oportunidad de haber presentado nuestras actividades de vinculación y transferencia, y el proyecto INNOVAR justamente nos premia por las actividades de promoción de la innovación que hacemos aquí en la Universidad. Hay básicamente dos aspectos fundamentales. Una es la posibilidad de mejorar la visibilidad que tiene nuestra universidad. Es una demostración de las capacidades que tiene. La universidad invierte desde hace 20 años en investigación científica de alta calidad, y eso nos permite desarrollar actividades de transferencia tecnológica que efectivamente tienen un reconocimiento, particularmente a partir de este premio. En realidad es un premio a la universidad, pero que se extiende a todos aquellos que hacen investigación desde hace tiempo dentro de nuestra casa. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, ingresa a nuestra página web tv.unq.edu.ar No te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. ¡Gracias!